Primera sangre Asesinato doble Primera sangre Asesinato triple Primera sangre Asesinato doble Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble Primera sangre Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Primera sangre Primera sangre